Acabamos de llegar a casa Así está la cocina, una zona de guerra Esta es la primera comida en la nueva casa José ha traído todo esto Pau con más cosas Estamos descargando cosas del coche Pero os voy a enseñar lo que hemos comprado en Fondipot Unos guantes para limpiar el baño Un montón de trapos de estos de microfibra para limpiar Para lavar platos y así como un mistol Tape de este para pintar, para lo robatear y todo para protegerlo Rodillos para pintar Papel para proteger el suelo Y luego de productos de limpieza Hemos cogido este que es un limpiador para todo O sea para suelo, para muebles y para todo Este para la cocina para quitar grasa Y este para los baños Lo hemos cogido todo tamaño grande Porque quiero pues eso, los azulejos y todo Limpiarlo todo súper bien Y la pintura Aquí hay otro rodillo Y luego José ha traído todo esto de pinturas y cosas que ya tenían Así no hemos tenido que comprar más cosas Muy top Mira aquí ya están las sillas de la terraza Cajones que vinieron llenos de cosas Esto que también estaba en la terraza La mitad del sofá Ya hay más cositas Aquí el mueble amarillo que ha llegado sano y salvo Y por aquí tenemos la cómoda Los colchones que vienen los dos Más ropa, una maleta Seguimos descargando Voy a empezar a poner esto en el suelo Con esto Ya tengo todo el suelo así Por aquí he preparado para poner la pintura Aquí estoy llorando todo el rato Pero no la puedo dejar suelta porque se escapa Y también he puesto el marco de esto Y esto ya va tomando Bueno, tomando forma no Creo que ya hay muchas cosas aquí dentro Y ahí viene Pau con más cosas ¡Suscríbete! Acabamos de llegar a casa Es la primera vez que decimos ahí, ¿sabéis? Hemos salido casa de Rebe Hemos ido al súper Hoy es domingo No sé qué día es Antes de donce Domingo ocho Porque donce es mi cumple Y bueno, hemos llegado a Whole Foods Para coger algo de desayuno Por supuesto leche Aquí tenemos la caja más importante de la cocina Que es la cafetera También nos hemos cogido este yogur Que es el mismo que cogemos siempre de cuchara Lo hemos cogido en versión bebida Para echarle un trocito de plátano Granola que trajimos para el viaje Y la tenemos fuera Es como muy rápido de coger ¿Qué más hemos comprado? ¡Qué súper pan! ¿Qué más Pau? ¿Hemos comprado más? Sí, hemos comprado más cosas Rúcula Para a mediodía hacernos una ensalada Porque ayer compramos Para hacer hamburguesas vegetarianas En casa de Revifose Porque ya iban a cenar otra cosa Que tenía carne y no queríamos Nos compramos para hacernos hamburguesas vegetarianas Pero compramos una Porque había Ahora con el COVID Los supermercados están cerrando antes Y el único súper que había abierto Solo tenía procesados de estos vegetarianos Pero muy malos Y tenemos un ardor aquí O sea, un reúno Justo compramos paquetes que traían Más de... Que daban para más de la cena de anoche Y dijimos Bueno, pues ya mañana tenemos comida Pero no queremos comer eso Porque no hemos levantado la barriga regular Y bueno, hemos comprado también plátanos Tomates Un queso brie Dos mandarinas Un queso parmesano Y hasta ahí ya iremos a hacer una compra grande Porque hoy el plan es terminar de pintar Dos habitaciones que quedan Entre ellas el dormitorio principal Y luego también quiero limpiar toda la cocina Así que una vez que tengas la cocina limpia Iremos a la compra para colocar cosas Bueno, así es como que me da asquete Así es como está todo Por ahora O sea, básicamente igual que ayer Pero se ve muchísimo más blanco al entrar Nos quedamos pintando aquí en el pasillo Esta habitación sí que está pintada Y nos queda la habitación principal Y esta habitación de aquí Mirad Hay un montón de cosas así Es como demasiado guarro dejarlo No sé, no nos gusta Y los baños Tienen este tipo de pintura Que es como más brillante Que es como para las humedades Y de esa pintura no hemos comprado Así que no les vamos a dar Le vamos a dar a estos sí Porque está como un poco guarrete Lo voy a intentar limpiar con lejía y agua Si se queda bien, bien Y si no, pues tendré que ir a por pintura Eso es todo Aquí está Pau ya preparando suelo ¿No? Que solo queda preparar esta habitación de suelo Y listo Mirad el jardín Qué gozada Esto para el próximo Halloween Que por cierto, estoy viendo que en la entrada Habrá que limpiarla Tienes de la araña Aquí está la cafetera En la bolsa de la comida del viaje Metí esto para tenerlo súper localizado Nada más llegar a la nueva casa Así que aquí tengo el café Aquí tengo la leche Podemos empezar el día He encontrado una taza Y un vaso de conserva Así que no voy a calentar la cabeza Porque no quiero sacar más cosas Porque me da asco la cocina Entonces quiero que las cosas estén donde están Que ya bastante burrillo hay por aquí Ayer dejé aquí las brochas Les quité la pintura Y las dejé luego en agua Voy a escucharlas y a pintar Esta es la primera comida en la nueva casa ¿Oficial? ¿Estás contento? Estoy muy contento ¿Y tú Gigi? ¿Estás nerviosa todavía? Sí, un poco ¿Sí? ¿Estás nerviosita? ¿Sí? Venga, vamos a comer Mirad, este es nuestro descanso para comer Ahí está Pau Que ha preparado esto Mientras yo pintaba Uno de los armarios Una tostadita de queso Bueno, dos de queso Y una ensaladita Ahí me ha puesto Un agua con gas de limón Y él se ha puesto una cervecita Esto es hummus y chips ¡Viva! 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 Es ya bastante tarde, son las 10 de la noche Y aquí está Pau armando la cama Aquí en esta bolsa me traje la esterilla del baño Albornoz, toallas, sábanas, todo recién lavado Vamos, lo lavé el día anterior, ahora dormimos una noche Porque por la mañana no me daba tiempo a lavar todo esto Y acabo de limpiar el cuarto de baño Esto lo terminaremos de quitar mañana Todo este goterío que hemos metido Que hemos sido bastante desastre Pues que ya estamos muertos, es muy tarde Mirad Gigi por aquí inspeccionando Y Pau que va a poner las patas ¿Quién quiere te dar un besito? ¿Qué pasa de hacer la cama con espacio? Mira que tengo tropecientas cosas por el suelo Y un montón de... Pero en la otra casa, aunque no había luz, no había ventana Y era todo súper estrechito Tenías que moverte como, pues eso, con más dificultad Y esta que pasada La habitación es enorme Le digo a Pau, digo que se queda chico todo Menos mal que lavé todo Porque no tenemos todavía lavadora Había puesto esta cómoda Aquí Y la he cambiado porque me gusta más ahí Creo No lo sé Es que queda como muchísimo espacio aquí Muchísimo espacio aquí Y muchísimo espacio ahí No sé bien cómo voy a rellenar esto La cama se parece Parece que es pequeña y todo En este pedazo de habitación Y bueno, por aquí Pues eso, tengo ropa Hay porquería de limpiar El salón Sigue siendo Una zona de guerra Pero por lo menos ya han ido saliendo cosas Estas cajas las tengo que quitar Ahí solo me quedan dos alfombras Una va a la calle Y otra no sé dónde va a poner Los espejos los he desempaquetado La tele también Aquí he puesto esto Que no sé No creo que vaya aquí Porque creo que se queda un poco estrecho No lo sé Un poco de follón por todas partes Después de tomarme un buen café Me planté en la cocina Donde mi plan era Todo menos pintar Pero al ver esta línea Entre el recién pintado del comedor Y el blanco de la cocina Me daba tanta manía Que agarré Y me fui al Home Depot otra vez Compré pintura para Baño y cocina Así está la cocina Tengo la mitad cubierta La otra mitad no Luego lo pasaré aquí Y aquí tengo que echar la pintura Y con un rodillo pequeñito Me puse a pintar Tiquití, tiquití, tiquití Para no hacer gotas Y ser lo más limpia Y lo más efectiva posible Así que nada Lo pinté todo Y después mi plan volvía a ser Echar un día de limpieza profunda Pero la vida te sorprende Y esta cocina estaba llena de polvo En su interior O sea es que me salían los carreros De agua negro Y luego llena de grasa Y pringue por fuera Así que bueno Os voy a dejar por aquí imágenes Porque creo que una imagen Vale más que mil palabras Y no hay forma de explicaros Lo sucio que estaba esto Más que que lo veáis Y nada Así pasé los siguientes tres días Dándole que te pego Aquí y allí Y tanto limpie Que del asco que pasé Es que nunca la veía limpia Ya todo el rato Me parecía que podía sacarle Más y más y más Así que pasé tres días Limpié la nevera Por fuera y por dentro Luego limpie los fuegos Por fuera El horno por dentro Evidentemente La hornilla Bueno debajo del microondas Es también como el aspirador de humo Y eso estaba asqueroso Callar las gotas de grasa Terrible Así que mis grandes aliados Fueron dos pasos El primero fue Un buen escot brite Con quita grasa Mucho quita grasa Y mucho raspar 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 Y una vez que Toda la grasa había salido Pues le pasaba papel Que reutilicé Del papel de la mudanza Y de la pintura Y después de haber retirado Lo más gordo Para no cargarme Los trapos que había comprado Para limpiar Pues entonces ya Si le daba con agua caliente Un chorrito de mistor Y un chorrito de lejía Incluso desarmé Con un destornillador Las partes del microondas Y del aspirador de humo Súper satisfecha Con la limpieza de la cocina Y con muchas ganas De enseñaros Todo lo que viene Así que no os olvidéis De suscribiros al canal Porque en los próximos vídeos Vamos a Venice Beach Vamos a Malibu Volvemos a ir a Ikea Colgamos cortinas Vamos a hacer un montón De cosas en casa Y tengo muchísimas ganas De compartirlas con vosotros Os mando un beso Súper grande Y como siempre Os espero aquí mañana Con un nuevo vídeo Gracias por ver el vídeo ¡Gracias!